Muy buenas, es un ejercicio de fuerza muy sencillo, es lo que se denomina paso al frente, aunque también es, se llama estocada, zancada, desplante, tiene muchos nombres, simplemente es dar un paso al frente y vuelvo, ¿vale? O lo hago al revés, hacia atrás, ¿vale? Es más sencillo. ¿Vale? Pues esta es la versión básica y vais cogiendo fuerza en las piernas y a la vez estabilización. ¿Vale? Variantes, pues aquí bajar todavía más la rodilla al suelo, ¿vale? Y no echarnos el ombro hacia adelante, el tronco aquí recto. ¿Qué más variantes tenemos? Pues lo podemos hacer con un poquito de peso, ¿vale? Nos ponemos el peso aquí cerca del pecho, ¿vale? Y bajamos y subimos. ¿Que no tenemos un peso? Pues ya sabéis, lo hacemos con nuestra mochila de pesos, llenas con los libros de la colección de Fauna Ibérica de vuestro abuelo. ¿Vale? Igual, bajo, subo, con control. Importante en los ejercicios es la técnica, el control, ¿vale? Solo metemos fuerza cuando tenemos suficiente control. Si no, mejor no meter nada de peso o de carga. Otra variante, como veis, lo noto. Otra variante, pues es hacerlo alternativamente. Una vez que estamos aquí, ¿vale? Pues sería salto y cambio. Esta es una variante avanzada que es todavía más fuerza, potencia, velocidad. Primero hacerlo sin peso, luego con algo de peso y luego podéis meter estos saltos si queréis, ¿vale? Pero poquito a poquito. Siempre viendo cómo le sienta a vuestro cuerpo, cómo estéis al día siguiente. Si tenéis alguna molestia en las rodillas, en los tobillos, siempre quedaos con ganas de hacer más. Y luego, según lo vayáis haciendo un día sí, otro no, o todos los días, pero poquito, vais viendo cómo vais cogiendo esa fortaleza o si tenéis ligeras molestias. Si tenéis molestias, volvemos a bajar. Tanto en la carga como en el número de repeticiones, ¿vale? Siempre de menos a más. No tengáis prisa. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, preguntármela, suscribiros al canal y nos vemos en otros vídeos. Ya sabéis, mentalidad, siempre hacia adelante, progresar, fuerza.